A continuación la pide por ahí, se levanta el chacho, el chacho, el chacho, el triple no va a entrar. El rebote lo cierra bien Boyan Doblevich. Le dan tres. Tres segundos para lanzar. La tiene Preperich desde ahí, hermano. ¡Guaminazo! ¡Qué triple de Klemme Preperich! Para acabar la primera mitad, espectacular la Gementina. Llevaba 18 por 10 de tiros de 3, pero ha metido este triplazo, Preperich. Y no es el primero que mete en este pabellón. No. No es el primero que mete en este pabellón. Vamos con las protagonistas.